En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que es luz sobre toda luz, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como estaba escrito en la ley Todo darón primogénito será consagrado al Señor También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma Como ordena la ley del Señor Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón Que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado Que no moriría antes de ver al Mesías de Dios Conducido por el mismo Espíritu fue al templo Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño Para cumplir con él las prescripciones de la ley Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo Ahora Señor puedes dejar que tu servidor muera en paz Como lo has prometido Porque mis ojos han visto la salvación Que preparaste delante de todos los pueblos Luz para iluminar a las naciones paganas Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados Por lo que oían decir de él Simeón después de bendecirlos Dijo a María la madre Este niño será causa de caída y de elevación Para muchos en Israel Será signo de contradicción Y a ti misma una espada te atravesará el corazón Así se manifestarán claramente Los pensamientos íntimos de muchos Había también una profetisa llamada Ana Hija de Fanuel de la familia de Acer Mujer ya entrada en años Que casada en su juventud Había vivido siete años con su marido Desde entonces había permanecido deuda Y tenía ochenta y cuatro años No se apartaba del templo Sirviendo a Dios noche y día Con ayunos y oraciones Se presentó en ese momento Y se puso a dar gracias a Dios Y hablaba acerca del niño A todos los que esperaban la redención de Israel Después de ocurrir Todo lo que ordena la ley del Señor Volvieron a la ciudad de Nazaret en Galilea El niño iba creciendo y se fortalecía Lleno de sabiduría Y la gracia de Dios estaba con él La presentación del Señor Jesús Es la fiesta que celebramos hoy Dos de febrero También conocida como fiesta de la Candelaria Quisiéramos nosotros Al igual que el anciano Simeón Que la profetiza Ana Al ver a Jesús Sentir lo que sintieron los pastores y reyes Magos cuando llegaron hasta el pesebre Ellos guiados por una estrella Reconocieron en el niño Dios Acostado en la pesebrera Al sol de justicia Aquel que es la luz sobre toda luz También ellos Al salir del encuentro Con Jesús Llevaron Fueron portadores De esa luz Para muchas otras personas Ojalá que también nosotros Iluminemos este día También conocido como fiesta de las Candelas Por el contacto con aquel Que es la luz verdadera Que a nosotros en primer lugar Nos ha sacado de toda oscuridad Y que ahora nos lleva A iluminar a los demás Como dirá el propio Cristo Si has recibido una luz No es para meterla debajo de un cajón Sino para ponerla en lo alto De tu candelero Que brille así Como un resplandor De la gloria del niño Lo que también nosotros hoy día Estamos llamados a transmitir Ser luz En medio de muchos hermanos Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Mas No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que hoy En la fiesta De la presentación Del Señor Les bendiga Aquel que es Padre Hijo Je píritu santo Que separe de ti Que separe de ti Que separe de ti Que separe de ti